Rosa Isla Bascal fue restituida como candidata a la alcaldía de Zamora luego de que el Tribunal Electoral de Michoacán revocara su aspiración por no acreditar su vecindad de dos años como marca la ley. Informó que su restitución fue una decisión unánime de las autoridades electorales después de una revocación producto de la guerra sucia entre partidos. En su calidad de candidata se dirigió a los zamoranos para exhortarlos a apoyar su plan de gobierno. ¡A los zamoranos hay que lanzarles la noticia! ¡Aquí estamos! ¡Estamos fuertes! ¡Tienes candidata! ¡Tienes propuesta! ¡Tenemos canciones de fuerza! ¡Y las vamos a llevar a cabo con ustedes! Se reunió en el cierre de campaña de Luisa María Calderón, candidata pan-panal a la gubernatura del estado realizado en Zamora. Para Coasar TV, Ramsés Segundo.